Empezamos aquí nuestra receta añadiendo un vaso de arroz a una olla grande, vamos a añadir también 20 fresas y ahora vamos a poner el agua hasta que se cubra totalmente el arroz y las fresas, aquí estoy añadiendo ya el agua caliente para facilitar el proceso de cocción. Y ahora sí vamos a prender el fuego y dejaré aquí a que se cocine bien más o menos por unos 15 minutos y mira, pasado el tiempo acá, lo dejé aquí con la olla tapada por ese tiempo y mira que maravilla, apago el fuego ahora y ya tenemos acá nuestro arroz y nuestras fresas aquí, así que voy a llevarlos a la licuadora. Y vamos a batir muy bien estos dos ingredientes, no vas a creer la bebida rica que vamos a preparar. Ahora lo batimos aquí por algunos minutos hasta que tengamos esa bebida maravillosa, mira. Voy a añadir acá una taza de azúcar y batimos un poco más para que el azúcar se incorpore a la bebida totalmente y ya ha pasado el tiempo. Voy a pasar por un colador aquí para sacar el exceso de arroz o lo que pueda haber quedado de las fresas. Pasando todo por el colador y mira que belleza la consistencia que queda esa bebida, que rica, maravillosa. Y ahora ya está lista. Voy a poner un poquito de esencia de vainilla, una cucharita, mezclamos un poco más que eso también va a dar un sabor súper especial. Y una vez que tengamos acá bien homogénea nuestra bebida. Vamos ahora a llevar a una jarra. Aquí la serví con varios cubitos de hielo. Esa bebida para tomar aquí es súper refrescante. Mira qué maravilla. Y ahora voy a servirla en un vaso con unos cubitos de hielo. Qué belleza. Maravillosa esa receta. Seguramente te va a encantar. Muy rica y diferente.